¡Suscríbete al canal! Posición fetal para lloriquear. Mañana es otro día. No me digas. Si no me lo dices, güey, no me entero. Estoy grabando de día porque no lo puedo grabar en la noche. O sea, de todas formas, no me da miedo. El segundo video lo más seguro sí venga de noche. Todos los juegos de Fagnas at Freddy's que he jugado. Escucha cuidadosamente. Si escuchas la respiración, mantén la puerta cerrada. Puedes utilizar la luz si no escuchas ninguna respiración. Regreso así. Me puedo girar. Click here. Esto es lo mismo, supongo, ¿no? Si no respiración alguna, nosotros nos vamos corriendo. Supongo que si utilizo la... Haz de cuenta. Supongo que si escucho la respiración y uso esto, estoy jodido, ¿no? Los únicos que no me dicen nada de respiración es enfrente y atrás. Por lo que las puertas supongo que es respiración. Pero le voy a subir más volumen a mis auriculares, güey. Porque si se trata de escuchar, el sonido del juego está muy bajito. Claro, es la primera noche. Tampoco nos va a pasar nada, ¿no? Pero atrás por cualquier cosa, nada tampoco. Ya se nos quitó lo del tutorial, güey. O sea que ahora sí me puede pasar algo, ¿no? ¿Me estás diciendo? Quiero creer. Tampoco sé cómo son las respiraciones, güey. Entonces, al no saber, me da un poco de cosa. Porque a lo mejor yo me giro pensando que algo es una respiración. Y resulta que no. Lo bueno es que no tenemos batería ni nada. Estoy súper pendiente, güey. Lo de atrás puede estar un gran rato, güey. Sin necesidad de que lo revise. Vale, vamos a revisar lo de atrás. Enfrente yo creo que da igual. Voy a revisar enfrente por cualquier cosa. Última. Vale. Ok. Te deja un poco... O sea, estás tenso, ¿no? De saber de güey, güey. Por dónde van a venir y todo esto. Pero al igual que los primeros, tampoco me da tanto... Sabes que se está escondiendo de nuevo. ¿Quién se está escondiendo? No va a detenerse hasta encontrarte. Hasta que lo encuentres, perdón. Es raro. Oh, la verga, pendejo, no mames. No me lo esperaba para nada. Diversión con no sé qué. Just flash to stop on the X. Ah, caray. ¿Pero qué? ¿Se va a mover? Supongo que si lo dejo a oscura se va a mover, ¿no? Ok. Se mueve aleatoriamente, ¿no? O sea, no es como que tengo un tiempo. Ya se me dejó el tiempo. ¿Y qué pasa si no lo logro? Le voy a pulsar en el 1, güey, pero... Muy mal. ¿Y qué pasa? No entiendo. ¿Qué pasa si lo hago? Tampoco hay nada. Aparecen más rápido ahora. Y ahora en el armario hay como ropa. Y es que te ponen sonidos de esa campana. Haz de cuenta, la campana que suena, güey, es como para estorbarte de no escuchar los sonidos. Nada. Vamos a checar enfrente. Nada. 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 Sigo sin saber cómo es la respiración que estoy buscando, ¿sabes? Nada. Creo que este video se va a hacer en nada. Contexto. Nada. Va. Atrás. Efectivamente. Nada. Nada. Tampoco. Qué raro, ¿no? Una vez más aquí. Tenemos que ver atrás. Escuché algo acá. Vale. Lo escuché, güey. Pero como no sé diferen... O sea, no escuché tampoco una respiración. Me imaginaba algo como... Sonar respiración como tal. Una respiración muy mecanizada. Sonó re fuerte, güey. O sea, me dejó sordo. Pero es que si no, no escucho. Creo que puedo quedarme incluso un rato, güey. O sea, escuchando. No necesariamente tengo que hacerlo rápido. Sí, o sea, de verdad me puedo quedar. Es que yo también estaba haciéndolo bastante rápido. Así que también error mío, güey. Pero me gustaría diferenciar la respiración. O sea, saber qué es lo que estoy buscando. Atrás no voy a revisar por el momento. Güey. O sea, escuché la respiración al inicio. Pero no sé... ¿Cómo sé cuándo se va? Hay otra cuestión, güey. Creo que si la respiración es siempre la misma, ya lo puedo diferenciar. Pero ¿cómo sé cuándo se va? Este fue el problema que tuve ahorita. Está aquí. ¿Ya se fue? Sí. O sea, ahora parece que está acá. No está, ¿verdad? No puedo diferenciarlas. No escuché la respiración para nada. Pero para nada. No puede ser. Parece que este va a estar más complejo que todos los anteriores. El 3 fue el más complicado de entender. Pero no el más difícil de jugar. El 2. El 2 estaba normal. El 1 me costó bastante desde el último nivel. Porque era compleja la mecánica del Freddy. Pero este... ¿Eso fue una respiración o fue un golpe? Es que no lo diferencio nada. No hay nada. Parpadeó la luz, güey. Me voy a ir sin encender la luz porque no me estoy acordando de estos. Algo entró, ¿verdad? Perfecto. No hay. Perfecto, perfecto. No hay. No hay, güey. Vale, vale, vale. Lo dudé por un momento y dije, güey, ¿dónde me maten? No hay. Me está poniendo más nervioso que saber que no hay. Tampoco. ¿Qué pedo? Esto es imposible. ¡Qué mal pedo, güey! ¿Qué me van a hacer? No hay. ¿What? Tengo que ir atrás. No puede ser. Ok. Estoy atento, güey. Atentísimo. No hay. ¡Wow, wow, wow, what! No hay. Perfecto. Lo dudé. Lo dudé un buen. Vemos atrás. No lo escuché nada. Nada, güey. No lo escuché absolutamente nada. ¿Qué nos tenemos que pasar? O sea, ponte todos los videos que he subido. Todos los videos que he subido de Five Nights at Freddy's. Me he pasado en el primer video. Me he pasado en un solo video de la noche 1 y 2. E incluso hasta la 3, güey. Entonces, ¿debo procurar o al menos debo pasarme la noche 2 en este primer video? No hay nadie. No hay nadie. Fendi, súper pendiente, por favor. Tengo que ver atrás. Tengo que esperar un rato. O sea, es que yo lo hacía muy rápido también. Nadie. Tengo que ver atrás. Lo dudé, güey. Nadie. Esos pasitos me distraen. Cuando tarda de encenderse la luz, nadie. Ni de pedo. Esta vez, esta es la buena, güey. Te lo juro. Escucha. Nadie. Nadie. ¿What? No mames. ¿Y aquí qué? Chingas a tu madre. Qué sustote. ¿Y este qué? No, sigue ahí. Tiene que desaparecer, supongo, ¿no? Vale. El pelu... Al ver el peluchito... Al ver el peluchito me acordé, güey, que cuando este se jugaba... ¿Ya se fue? Sí. La linterna. Algo... Algo... Algo pasó, güey. Vale. Es que son los de ahí. Ok. Pendiente. Está. Pendiente de aquí. Tenemos que ver atrás. Tenemos que ver adelante. Peluche. No hay nadie. Cerramos. Esta puerta la tengo descuidada. ¿Qué está pasando? Son las 5, güey. Por favor. Los muñequitos. 6, 6, 6, 6. Dame las 6. Sí, güey. Perfecto. Fácil. Sencillo. Para toda la familia, güey. Ok. Se fue sin ti. Él sabe que odias estar aquí. Estás al lado de la salida. Si corres, puedes lograrlo. Rápido. Corre hacia la salida. No, pues la salida... Chinga su madre. Es para este lado. No me van a ver la cara. No, ¿no recuerdas qué es lo que viste? Sí. La salida está del otro lado. Esté rápido. Vete. Corre hacia el otro camino para ver si alguien te ayuda. ¿Sabes que algo pasará si te atrapa? Vale. Me dice lo mismo. Puedes encontrar ayudas si pasas a través de ellos. Puedes ser fuerte. O no. Tienes que ser fuerte. Se pone a... A llorar. Mañana es otro día. Se me pasó el tiempo. Ok. Vamos con lo nuevo, güey. The skip two hours. Ok. Si le logro dar en la X, me skippean dos horas de la siguiente noche. 10 segundos de una, güey. 13 mejor. Uno. Hijo de su madre. Vale, vale. No puede ser. Le voy a dar a los cinco segundos, güey. Vale. Nos adelantan dos horas, güey. Pero para siempre o solamente por un intento. Son las dos AM. No hay nadie que pierdo de una, ¿no? Sería sorprendente. Tengo que ver atrás. Se acumulan muy rápido ya. Oh, su perro madre. Supongo que ya. Supongo que eso es una respiración. Supongo que eso es una respiración. Tengo que ver atrás. No hay. Ok. Se puede, güey. Ya son las cuatro, güey. Gracias a las horas que me adelantaron. ¿Qué fue eso? ¿Por qué se me puso la pantalla así? Tengo que ver atrás. Esta sí no me la voy a venir para nada, güey. Creo que la primera vez, o sea, cuando yo cerré la puerta creo que no había respiración. La segunda, cuando la abrí, creo que es cuando hubo. A ver, si la doy continuar, me adelantas todavía a las dos horas. Sería espectacular, güey. Sí, eso sucede. Si es así, no cierro el juego hasta que me pase la tercera noche, güey. Tengo que aprovechar esas dos horas. Ni de pedo. Solo es un intento. Es que hay que estar súper pendiente, güey. Es que hay ruidos que confundo muchísimo con respiración. Por ejemplo, aquí no hay nada. Tengo que ver atrás. No mames, se metió el otro, güey. Tengo que correr al frente. Para que no me meta el susto de hace rato, voy a cerrar directamente. Es jodido porque se me acumula todo y aquí ya puede haber alguien en la puerta. No, pero en la otra sí. No, de hecho. ¡Hala, virgo! Sí, pedo. Peluchito, peluchito. Tiro aquí atrás. Esta la tengo descuidada. ¿Qué está pasando? Es que porque aquí hay alguien, ¿no? Pendejo yo, güey. O sea, cuando aplasté el control, justo en el momento de aplastar el control, dije, eres un pendejo. O sea, fue instantáneo el pensamiento. O sea, aplasté el control y en ese mismo momento de aplastar el control, dije, la acabas de cagar. Ese típico momento en el que en un segundo, güey, pasan tantas cosas y eres tan consciente que dices, no puede ser. Un intento más, güey. A ver, está sencillo realmente. La cagué por tener mi dedo en el botón de la luz. ¿No? Acaba de entrar, güey. No sé si se puede evitar que entre, güey, o de qué depende. Creo que ya estoy jodido, ¿no? Porque se me acumuló todo. Tengo que ver atrás. Y es que aquí tengo a alguien. Sí, esto es de que se va. Creo que tengo a alguien enfrente. No, no, no enfrente, sino a la derecha. Sí, lo tengo de a huevo. Se ha ido. Tengo que ver atrás y tengo que ver adelante. Me da igual todo lo demás. A la derecha, o digo, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Tengo a alguien. No tengo a nadie, ay, bueno. Este muñequito, este muñequito, este muñequito. Casi le doy a la luz, por favor. Ay, peluchito. Atrás. Ay, güey, vale. Qué tensión, güey. Esta vez sí estuve más concentrado y tenso a la vez. No lo hubo creer, lo logré hacer. Vamos a hacer lo que nos muestran aquí y luego, ya, para el siguiente video de las siguientes noches. Él te odia. Tienes que levantarte. Puedes levantarte esta vez, pero tienes que ser rápido. Ah, no, puedes irte esta vez, pero tienes que ser rápido. ¡Córrele a lo único! ¿Tú, bro? ¿Dónde está tu plush toy? ¿Tu juguete? No sé, no sé si traducirlo como juguete antiestrés o como un juguete que se pueda aplastar, ¿no? Y el padre dice que tengo que ser cuidadoso con él o va a herir mi dedo, por así decirlo. No sé cómo traducirlo. Es una trampa para dedos, dice. Será mejor que tengas cuidado. Escuché que vienen es por la noche por ti. Y si ellos mueren, esconden tu cuerpo y nunca se los dicen, nunca les dicen a nadie. ¿Por qué pareces tan preocupado? Te veo en la fiesta, jaja. ¿No eres tú el niño que siempre se esconde debajo de las mesas y llora? Sí, soy yo. ¡Ja, ja, ja! Nadie está asustado. ¿Por qué lo estás tú? Para de ser tan bebé. Mira, hijo de tu perra madre. Ahorita vas a ver cómo me... Ah, pensé que me iban a atropellar, güey, abajo. No me iban a secuestrar, güey. ¿Pasa la fiesta? Todo el mundo está yendo a la fiesta. ¡Oh, espera! Tienes que ir. Es tu cumpleaños, jaja. Por favor, déjame bajar. Sé cuidadoso. Con esos ojos, güey. Puta, mejor ni me hable. A ver qué te metes. Yo estaba abajo la vez pasada, entonces yo creo que debo ir todo derecho. Pero mi cuarto es abajo, güey. Es donde me encerro. ¡Ay, güey! Otra vez. ¡Oh, hijo de tu perra madre! Mañana será otro día. No vamos a jugar el minijueguito este, lamentablemente. Bueno, vamos a hacerlo. Ya nada más por diversión. Básalo, voy a hacer a la primera, güey. Ya le agarré el rollo. Y escuchar, mira, atentos. No. Tampoco. Aquí está ahí. Acá. ¿Viste? Lamentablemente esta noche no la vamos a jugar. Va, perfecto. Voy a parar la grabación.